Música ¿Cómo fue el primer tambo? ¿Cómo usted se inició? ¿Y cuáles fueron las decisiones que lo llevaron a instalar este tambo robotizado? Un poquito porque fuimos creciendo con el otro tambo, llegaba el momento que no era fácil, todavía ahora hay bastante, porque de acá donde estamos hay a 100 metros, hay otro tambo de unas 350, 400 vacas. La mano de obra es bastante complicada, a pesar de que lo hacen. Y sí, el tambo empezaron ya nuestros padres, con bretes a la par, piso de tierra. Yo recuerdo que en algún momento con mi esposa llegamos a ordeñar 37 vacas, con el balde abajo de la panza y llevábamos la leche en la chata. Yo no fui tambero de muchas veces, pero me gustó este oficio del tambo, mi padre me dejó acá y de joven pensaba que no iba a ser leche, pero después nos empezamos a entusiasmar con las vacas y nos gustan mucho las vacas, eso es la materia prima, lo principal. Vilma, ¿cuántas vacas tienen aquí en el establecimiento? ¿Cuáles son las que ordeñan en el tambo tradicional? ¿Y qué cantidad es la que ordeña aquí en el tambo nuevo? Y acá, ahora en este momento, hay 123 vacas ordeñándose. Y allá hay unas 340, como elijo, 150, porque en estos días se sacaron varias que se van a secado, cuando llegan 7 meses de preñada, se sacan para que se descansen. Y acá se pusieron casi todas vaquillonas, que son más fáciles y es el futuro de la leche. Y allá quedaron, hay vaquillonas y vacas también allá, allá son 3 rodeos que están ordeñándose. La vaca grande, la vaquillonas y las de cola que se hacen. ¿Y cuál es la diferencia que usted puede ver en el tambo tradicional en términos económicos, de sustentabilidad económica en relación con este? Todavía no nos pusimos a sacar mucho la cuenta. Pero los litros de leche son muchos más. Y acá sí, son más. La vaca parece que estuviera mejor. Vienen sola a ordeñarse, hay muy pocas que hay que ir a buscarlas. Y hay dos personas que trabajan 8 horas durante el día para darle arrima la comida y limpian. Además de todo, otra cosa, la vaca es ordeño voluntario. Allá tienen otra forma, allá tienen que buscarla, traerla, darles de comer afuera, el pasto y todo. Es otro trabajo, acá parece más liviano el trabajo. Danieli, vos también formás parte de la familia, sos el hijo de Oscar y de Vilma, también con tu señora, aquí trabaja en el tambo. ¿Cómo es el trabajo a diario ahora con esta nueva tecnología de Laval? Es lindo, o sea, estamos aprendiendo también porque es una tecnología nueva que se impone, pero no es fácil todos los días, es algo de todos los días. Hay que seguirlas igual. Hay que seguirlas, sí. Yo me encargo con el personal de la alimentación y diseñar algo de los papeles y lo que es manejo del sistema. Danieli, vos con tu celular podés controlar todo el funcionamiento del tambo de una aplicación. Eso es fantástico, ¿no? ¿Cómo lo llevas adelante? Claro, el equipo tiene una aplicación que te pasa diariamente todas las alarmas, desde que la vaca se quedó demorada dentro del robot comiendo, hasta cualquier falla que tenga el equipo, desde enfriado, limpieza, la temperatura, todo, te pasa diariamente, minuto a minuto la información. Es como una aplicación, como el WhatsApp, muy similar, lo único que tenés es contar con Internet y a su vez también podemos acceder remotamente a la computadora del robot para solucionar o corroborar cualquier dato que nos interese y a su vez tenemos las cámaras para controlar todo el sistema de los robots y el personal y los animales. ¿Podés seguir todo el funcionamiento del tambo a través de una cámara? Desde cualquier punto del mundo podemos seguir la instalación. ¿Qué significa eso? Que la tecnología ha avanzado y hay que saberla usar. Es muy buena si uno la sabe usar. Y también es importante destacar el servicio post-venta, ¿no? Todo el servicio del aval que está aquí muy cerca, en Brickman. O sea que eso es importante considerar porque un sistema automatizado de estas características tiene que funcionar las 24 horas del día. ¿Hay alguna falla técnica y hay que estar presente para poder resolver este problema, no, Oscar? Sí, no, no. Yo estoy seguro que esto tiene que funcionar sí o sí porque, una que somos la vidriera y otra que es lo que se viene. Lo que sí ya los técnicos son bastante eficientes y está mi hijo que yo creo que está a la par de ellos. Le ayuda, le da una buena mano a los técnicos. A veces la solución a él. Yo creo que en el futuro va a andar mejor. Y continuamos en diálogo con más protagonistas. Juan Omar, usted representante del aval en Brickman. ¿Cómo se acercó a la familia Fornacero aquí en el establecimiento Lácteo? ¿Cómo fue ese proceso de trabajar para llegar al montaje del robot aquí en el establecimiento? Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo un comercio que hace 43 años que me estoy dedicando a la venta de máquinas ordeñadoras e instalaciones. De tantas charlas que hemos dado junto con la empresa del aval, hablando ya en las últimas épocas por gerenciamiento de máquinas ordeñadoras y un cierre, haciendo un comentario sobre un robot. Entonces todo eso hizo de que los productores invitados hayan tenido en cuenta todo lo que le hemos comentado nosotros en las charlas. Y con Oscar, bueno, hace muchísimos años que es cliente nuestro, muy buen cliente. Y en una oportunidad, en una charla de esas realizadas, que sabemos hacer nosotros todos los años, este surgió sobre el robot. Así que bueno, le hemos hecho unas visitas. Yo tengo un equipo de trabajo que están en forma permanente en el campo, ofreciendo y haciendo otras tareas. Y bueno, ahí se empezó una primer charla. Luego hemos venido con la gente del aval y se ha acercado, como se dice, el negocio hasta llegar a realizarlo. Así que eso a nosotros nos puso muy orgullosos por dos motivos. Primero, por haber hecho la primera venta de los robots comerciales en la Argentina. Eso nos satisface muy mucho. Y otra, agradecerle a Oscar la confianza que él nos ha tenido para hacer esta inversión. Así que estamos muy conformes con lo que hemos hecho y estamos tratando de ir aprendiendo cosas también, como esto es una novedad. Tuvimos que armar un equipo, un equipo de trabajo con ingenieros electrónicos para poder brindarle un servicio técnico de primer nivel. Así que en este momento lo tenemos a un ingeniero haciendo un curso junto con la gente del aval en Brasil para acercarnos un poquitito más a toda la tecnología. Bueno, Mara, hay dos aspectos que me parecen importantes destacar. Una familia que comenzó con un tamo tradicional. Primero, tener en cuenta cómo emplear este nuevo sistema, ¿no? Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y por otro lado, si hay algún problema, si el robot en alguna instancia tiene alguna falla técnica, ¿cómo lo resuelve la familia aquí en el establecimiento? Bueno, ellos automáticamente nos avisan a nosotros, a nuestro servicio técnico. Nuestro servicio técnico está comunicado directamente con la parte de ingenieros del aval que están a cargo de esta instalación. Y bueno, se van solucionando. En los cuatro meses los problemas que hubo, gracias a Dios, lo hemos podido solucionar en forma perfecta. Otro nos dio un poquito más de trabajo por un poco de falta de conocimiento. Pero todo eso yo creo que en la marcha se va aprendiendo. Otra manera de aprender, por ejemplo, fue en el montaje. El montaje nosotros lo hemos compartido con la gente del aval. Entonces todos mis operarios estuvieron en forma permanente trabajando, que fue una de las formas también de que aprendan, ¿no? ¿Qué tiempo llevó el montaje? Y el montaje nos llevó cuatro meses. Lo que pasa es que fue toda una instalación, un confort animal muy importante. O sea, se han hecho camas, ventiladores, cepillos. O sea, fueron muy muchas las cosas. Aguadas. Entonces todo eso demandó un tiempo importante. En sí los robots, yo creo que en 30 días fueron montados los dos. Con respecto a la capacitación que le preguntaba al principio, ¿cómo fue el proceso para que la familia pueda comprender el funcionamiento de este sistema? Bueno, participando también con los mecánicos y con los técnicos del aval, donde el hijo de Fornacero está muy vinculado en el tema, o sea, muy interesado. Entonces va viendo, preguntando. Y ya a veces le pedimos que lo solucione él al problema. Así que él ya conoce varios movimientos, varias cosas. Hay que resetearlo. Bueno, ya sabe resetearlo, por ejemplo. Y eso es importante también. Entonces ya no nos quita tiempo a nosotros y ellos solucionan el problema de un informe inmediato.